¡Bounce! Pero antes no olvides suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que lleguen más notificaciones Así que empecemos Vamos a empezar con la reacción Uno, dos y tres ¡Ja! La intro de Art Attack siguiendo la alarma sin la música Ahorita sí empezó Art Attack de Disney ¡Ja, ja! ¿Cómo suena? ¡Hola! Ruiz Euelve Este es el programa que necesita ser un expert, así que al ataque ¡No! Vamos a hacer una caja para que guardes tus cajas Podemos hacer una caja para el dinero Y lo que vamos a necesitar es dinero ¡Ja, ja! ¡Dinero! ¡Ja, ja! ¡Euelvio el dinero! ¡Euelvio las tideras! ¡Euelvio las tideras! Asegúrate de utilizar dinero Y necesites para poder usarlo Y ahora prueba esto Te voy a mostrar esta, ¿eh? ¿Qué? Bueno ya Art Attack es tres Los elefantes Estaba bien Mira a ver si adivinan qué es lo que está dibujando ¡Ajubilarse! ¡Ja! Que hablo en revés En reversa Ahorita vienen manitas de la casa A hacer un dibujo con la sal Ay, no hizo nada Nilbukanan tiene los tenis de Adidas El cabezón con una rosa ¡Ja, ja! Te tengo una idea No hablo nada Ni hizo nada El manitas de la casa Se me acabaron las ideas XD ¡Ja! Lástima que fue cortico Bien chicos Espero que te haya gustado esta reacción de Art Attack Es primera vez que he visto un YouTube Pop Hispano sin de hacer groserías Espero que te hayan gustado la reacción y que se hayan reído Dar like, suscribirse, activar la campanita Y nos vemos con un próximo video y con una próxima reacción amigos ¡Chao! Hasta la próxima amigos ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! ¡Feliz noche y que tengan una buena paz para ustedes! Gracias por ver el video.